Volver a vivir, volver a soñar, la noche sin fin, volver a empezar, volver a sentir. La luz y la paz, la vida es así, siempre hay que luchar, volver a vivir. Noche oscura que estoy despierta, siempre viviendo todas mis penas, dolor del alma que nunca me quiere soltar. Nuevo día, ya casi saldrá el sol, que revive mi mente y el corazón, que hay que seguir pa'lante, sin mirar pa' atrás. La vida puede ser dura, amigo, dime que puedo contar contigo, todos necesitamos un hombre que llorar. Y saber que tengo un poquito de tu amor, me da fuerzas y también el valor, para no dejarte soñar de un mejor mañana. Volver a vivir, volver a soñar, la noche sin fin, volver a empezar. Volver a sentir, la luz y la paz, la vida es así, siempre hay que luchar. Volver a vivir, volver a vivir. Descansa, déjame tu parte, si no puedo, déjame sentir lo que sientas, déjame escucharte, déjame remarque. Si somos amigos de verdad, deja que remarque, deja empujarte a sentir, a creer y a reír y llevarte a volver a vivir. Hay que seguir luchando, pero hasta cuando, me sentiré perdida caminando en este mundo, busco algo profundo. Y yo sé que lo encontraré, y yo sé que lo encontraré, la vida es bella y no se puede perder la fe. Vivir, vivir, volver a soñar, volver a soñar. La noche sin fin, la noche sin fin, volver a pensar, volver a pensar, volver a sentir, sentir, sentir. La luz y la paz, la luz y la paz, la vida es así, la vida es así, siempre hay que luchar, volver a vivir.